que pasa gente ya estamos por aquí de nuevo en el stream hostia su puta madre se me ha olvidado al menos se me ha comprobado que funciona ya de inicio ya estamos por aquí de nuevo con el stream de Nier Automata de nuevo en la puta parte final a ver si me la paso esta vez a deciros que tenía que haber empezado a las 19 o sea las 7 de la tarde de la España son las 7 y 5 y tengo una muy buena razón para esto estoy buscando muy fuertemente el mueble porque estoy viendo que el pulsoide no funciona aparte no tengo la cam porque hace un calor de cojones pero un calorazo de cojones no puedo tener la habitación cerrada con los focos y demás así que lo vamos a hacer sin cam hoy vamos a ir poniendo el pulsoide que eso si que se me ha olvidado mientras y tengo que comentaros una cosa recordáis que hay una parte de en la que nos atacan unos jorja en unidades voladoras que era muy jodida que si recibes recordad que me lo estoy pasando al extremo si recibes un solo impacto tenias que repetir una zona de 15 putos minutazos a super coñazo hasta volver a llegar ahí y que te volvieran a matar de un solo golpe no vale pues he estado echando detrás echando detrás echando detrás y digo mira no me da tiempo es casi la hora no me da tiempo a intentar pasármelo en extremo me voy a bajar un poco de dificultad porque eso ya me lo pasé en extremo antes o sea que no tengo nada que demostrar digo me bajo la dificultad solo para esto y luego me la vuelvo a poner en extremo que es lo que he hecho el caso es que ni por esas o sea me lo puse en difícil y en difícil también me matan de un golpe en esta zona específicamente así que no sé si habrá algún logro o algo y luego implicará que ya no lo voy a conseguir pero me lo he puesto en normal en normal porque no me da tiempo ya hacer esta parte y luego me lo he vuelto a subir a extremo aquí lo tenemos en extremo así que vamos a continuar entonces vamos a continuar pero eso que me voy a bañar con ácido me siento extremadamente puto sucio entonces donde lo he dejado no recuerdo lo que pasaba justo después de esto pero acaba de matar a todas las unidades voladoras y lo he dejado justo por aquí cuando teníamos que tomar esta no sé si había algo más para lo que tenga que sobrevivir sin recibir un solo golpe pero como sí que lo haya me voy a quedar en la puta madre como no lo haga bien y espero que se haga todo bien gente que tenga el juego quizá un poquito abajo de hecho hoy voy a estar un... sabéis que nunca me callo nunca me puto callo coca cola ahí estamos nunca me puto callo pero hoy sí que voy a estar un poco más tranquilo vale y de hecho sí que nos dejaron continuar ¡Gracias! No tengo equipado el chip para saber cuánta vida tiene el enemigo, así que espero que no le quede demasiado. Vale, de hecho, esta fase ya está. Esta fase ya está. Así que podemos continuar por aquí. Vale, había algo más. En ascensor se nos pone... Esto, ¿os recordáis que lo tenía súper, súper, súper mecanizado? Lo tenía súper fácil ya en la siguiente fase. Así que esto sí que no me va a costar nada. No me voy a equipar... Bueno, de hecho, creo que tenía un hueco. Al menos para saber la vida que tiene y no estar media hora pegando... De hecho, se podía... No me jodas que se podía guardar aquí. Ah, siempre pude guardar aquí y no lo hice, porque me dio una tremenda putada. Ahora no debería guardar por si acaso lo de habermelo bajado antes influye en esto, pero sí que lo voy a hacer, claro. Sí que lo voy a hacer. Hostia, qué putada, no sabía esto. Vale, vamos a... A poner el chip ese que había dicho en mejoras, coño. Como se nota, no estoy acostumbrado a poner chips. Vale, era de sistema, creo. Aquí, sistema... Ah, tiene que ser en... ¿Valor daño? No, este es... Datos enemigo. Ah, aquí, eso es. Vale, vamos a darle. Hace tanto que... Que jugué por última vez que ya no recortaba esto. De eso ya no recuerdo prácticamente nada desde la última vez que jugué. Solo sé que esto lo hice en extremo y sin chips. Ahora, como me lo quiero pasar hoy, lo tenemos en extremo, pero lo tenemos con chips. Pero esto me lo pasé sin chips, me lo pasé con los retos que llevábamos hasta ahora. Y ahora es cuando se complica la cosa. De hecho, hoy voy a estar más allá de lo normal, hacer un calor puto infernal. Así que ser, gente. Aparte, no os creáis que... Yo estaba haciendo sin chips, ahora tengo chips, pero no os creáis que aún así es fácil en extremo y con chips. O sea, es un puto a paseo, pero igualmente... También hace mucho tiempo que llevo sin jugar, pero bueno, excusitas. Vale, ahí estamos. Empieza lo complicado. Creo que empezaba ahora. El mando se me está moviendo muy raro. Bueno, es que con chips es otra cosa, tío. Si se me acercan las putas balas, se ralentiza el tiempo, flipas. Vaya paseo con chips. Vaya puto paseo con chips. Vamos. Vamos. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Dónde va? No le puse a los equipos nunca. No le puse a los equipos. No le puse a los equipos de seguridad. No le puse a los equipos de seguridad sobre todo. ¡¿Que cómo? ¡Esperaemptivamente! ¡Lo el mismo día! ¡Pues ese! ¡No es asustador! ¡No me la puse! ¡Esa es! ¡En serio! cuando se acercan los proyectiles ahora sí así que si ya me lo pasé ya la primera sin chips ahora va a ser tremendo paseo porque ahí probablemente hubiera muerto si no los hubiera tenido aparte si me vienen disparos desde un punto ciego el chip me avisa 60% y y y y y y y y y Lo que esta vez no voy a poder leer, que hace mucho que lo leí y ya no recuerdo bien todo lo que nos están diciendo. Es putada. Me gustaría tenerlo todo fresco de cara al final, pero... Vale, debería estar ya casi, ¿no? Vale, ahí lo tenemos 90% todavía queda Fuck Hostias Eso está cerca He matado a uno 100% No recuerdo ahora que iba No recuerdo ahora que iba No recuerdo ahora que iba No es presión evolutiva Ya comenté en su vida las teorías que tenía así Que va a tener la información mucho más olvidada Vale, yo no tengo que hacer nada supongo, ¿no? Oh, what the fuck ¿Qué pasa, Pabloski? Muy buenas, tío Muchísimas gracias por ese puto raid Y bienvenidos a los que vengáis de su parte Muchísimas gracias, tío Ahí estamos Putísimo crack Estaba tratándole a ver si nos pasamos ya de una vez Que ya va tocando el Nier Automata Todavía por primera vez Así que a ver si cuela A ver si cuela y a ver si Si consigo acabarlo hoy, tío Muchísimas gracias por el raid, loco Vale, este va a caer en cero coma Vale, y a ver qué pasa ahora Porque no recuerdo No recuerdo absolutamente nada Esto ya, recordad que ya me lo pasé sin chips Y toda la hostia De hecho, aquí llegamos a la parte del boss Así que esto sí que lo recuerdo A la parte que la tengo súper mecanizada Súper, súper, súper mecanizada Así que esto no va a ser ningún problema A pesar de morirte un golpe y demás Vale, ahí lo tenemos No recordaba muy bien al principio, pero Ahora sí que me acordaba Me ha salvado el chip, tío Esto lo tenía súper mecanizado Antes ahora tengo que recordar las mecánicas Porque no me pudo acuerdo de Vale, creo que ya voy recordando Cómo iba la cosa Ya voy recordando Cómo iba la cosa ¿Qué pasa, loco? Muchísimas gracias por la raid, tío Está dando rero en Twitch Creo que últimamente Lleva unos días yendo muy mal Twitch, ¿no? De todas formas, muchísimas gracias, tío Por apoyar el puto canal Muchísimas gracias por la raid, loco A ver, no se ve nada Recarga el vídeo y me sigue dando error Ah, qué raro En mi control de directo Pone que está Que está todo bien Si Si no se ve Ahora En cuanto Bueno, de hecho voy a pausar Y voy a mirarlo Ah De hecho también El chat está en enorme Así que me ha venido bien parar por aquí Porque no me había dado cuenta de eso Así que ya que estoy Vamos a solucionarlo Y de nuevo Muchísimas gracias por la raid, tío Vale, vamos a solucionarlo Del chat Y en mi control de directo Se ve Se ve perfectamente bien Voy a actualizar Aquí el control en Twitch Pero A ver, vamos a ver Si se oye de más A ver, vamos a ver Si se oye de más Sí, está todo Todo correcto por aquí Ah Es putada Twitch últimamente funciona Muy, muy, muy mal Ah Y es una movida, tío Igualmente Muchísimas gracias por Por pasarte por la raid Y por todo, tío Muchísimas gracias, loco Ahí estamos A ver si nos pasamos Ya Que ya va tocando por primera vez Este ni el automata Y consigo ver Ver el final al fin Al principio estaba un poco frío Con la fase esta del boss Pero en cuanto lo he recordado Está súper mecanizado Súper, súper, súper Mecanizado Ahí estamos Lo que no recuerdo Es lo que venía ahora Creo que moría en una parte En la que había un bullet hell enorme Por aquí Pero no recuerdo mucho más Y de hecho No pasé De lo siguiente De esto No llega a pasar La siguiente vez Que estamos a la plataforma Con nados Y tenemos que eliminar Máquinas No pasé del bullet hell Así que vamos a ver ahora Eso fue lo último que hice A partir de ahí Será todo nuevo Que tampoco recordaba mucho De lo que hice En el último stream Y no he podido Lo malo es que no he podido Leer los diálogos Ahora Esta vez Pero bueno Más o menos Un poco la tónica general De lo que decían Sí que la recuerdo Así que estamos bien Esta parte Quiero recordar Que era muy fácil Ahora dice algo De convertirse en dioses Si no recuerdo mal De que por fin Se han convertido en dioses O algo Camininatta Ahí está ¿Quién se ha convertido En un dios? Vale Y volvemos con nados De la siguiente parte Después de eliminar Estas máquinas No pasé Cuando Se viene el bullet hell Ese enorme Que Que nos ponen Así que De lo siguiente No pasé Recordad que No tenía O sea Estaba con el reto De hacerlo sin chips Y todos los demás retos En plan No pods No mierdas Ahora sí que Como me lo quiero pasar Me he puesto O sea Simplemente lo estoy jugando En extremo No me he puesto ninguna Ningún impedimento más Y sí que Tengo chips de ampliación Esta vez Así que vamos a ver Si esta vez Sí que me lo paso De pasar a no tener chips A así tenerlos El juego se facilita Un montonazo De hecho De estar acostumbrado Lo que digo siempre De estar acostumbrado A haberme pasado Todo el juego sin chips Que en extremo Se supone que tiene que ser Difícil y demás Luego te ponen los chips Y es un paseo Es que mira Sobre aceleración Está rotísimo Tío Doble pod Solo pillé dos Porque como tenía prohibido Tener más de un pod No los iba a usar De tal forma Ahí estamos Y ahora se venía el bullet Es que el de aquí No conseguí pasar De aquí no conseguí pasar Y puede que No consiga pasar Tampoco ahora Madre mía Loco Flipas No sé cuántos Asquibes seguidos He hecho ahí Pero Su puta madre Vamos a ver Tampoco Con Pantoco Tal vet Tampoco En un Gracias por ver el video. 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 Vale, parece que volvemos con... Con Nainez. A ver si consigo hacer todo esto a la primera. Vale. 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 Puff, esta complicada la cosa, pero estoy haciendo bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me pasa War? Muchísimas gracias por la raid y bienvenidos todos los que vengáis de su parte Estamos en la parte final de Nier Automata Yo tenía un reto que era hacerlo en extremo y sin chips Ah, como había una pequeña parte que no podía pasar, ahora estoy en extremo pero con chips Y es la primera vez que veo todo esto, así que cero spoilers por favor Y voy a estar un poquito callado en lo que estoy medio focus Yo soy un reto de la gente, yo soy un reto de la gente, yo soy un reto de la gente Yo soy un reto de la gente, yo soy un reto de la gente ¿Qué pasa loco? Muchísimas gracias por la raid, tío Ahí estamos, putísimo amo tío Yo soy un reto de la gente, así que gente cuidado con los spoilers Y vamos a ver si me lo paso en puto extremo ya de una vez Dejo la raid y si... que aprobe ese tío en la ducha Que hace un calor de la hostia, así que va a sentar el suelo de puta madre Muchísimas gracias tío Vamos a ver si le doy al colega, es la primera vez que veo todo esto Es la primera vez que estoy en esta parte del juego Así que no tengo ni puta idea de con qué me va a sorprender aquí De momento, como ahora sí que llevo chips de ampliación puestos Que tenía un reto de hacerlo sin chips y demás Pero como tenía ganas ya de pasármelo No hemos dejado un hold, me lo volveré a pasar sin chips A esta parte que estoy haciendo ahora con chips Es todo completamente nuevo, no lo he visto nunca Me lo estoy pasando a la primera porque con chips es un paseo aunque esté en extremo Pero no deja de ser completamente nuevo y no dejo de poder palmar Vamos a ver qué pasa por aquí Vale, volvemos con A2 Y cambiamos a Nainez de nuevo Le queda poco ya al boss No, 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 no No, no pues What the fuck Vale Había llegado hasta aquí sin recibir Estoy perdiendo frames, gente Lo acabo de tener control directo y va como un poco ralentizado What the fuck Lo ves y no me está avisando de nada Puta mierda Había llegado hasta aquí del tirón Completamente del tirón ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Es visible o estoy perdiendo mucho? Ok, ok, ok Pero es muy, muy, muy molesto A ver si me deja aquí Hostia, que putada, tío No me había enterado hasta ahora A ver, configuración Vamos a A ver en pantalla Ventana Así, no sé qué Anti-aliasing Que era lo que me estaba jodiendo Antes No No debería perder frames No sé si O sea, me he dado cuenta Porque he mirado de rejo Un momento a la otra pantalla Y Y parecía estar eso Perdiendo frames Y más No sé si es demasiado molesto O si es mucho Pero esto es putada, tío El OBS me dice Que la transmisión Es completamente Perfecta Yo qué sé Voy a Es que con esto Va a ser una puta mierda Pero bueno Voy a bajarle un poquito A ver si va mejor ahora No se ve tan mal, ¿no? He bajado los efectos solo Pues había avanzado De primeras O sea Completamente de primeras Parece que vamos a tener que repetir Desde El más absoluto principio Si recibo una hostia Con lo cual Esto no va a ser nada fácil Yo creía que O sea Tengo que repetir Desde hace muchísimo Y a poco que reciba un golpe Volvemos aquí Yo creo que estaba Prácticamente por el final Del boss Y a punto de llegar Al siguiente checkpoint Con lo cual Ha sido Tremenda putada Yo creo Porque esto es bastante largo También Esto es bastante largo folclivo Piera Habla Y gentle Tremenda Pues Chum N Tremenda creek L Tremenda Vamos a ver si consigo hacerlo Suficientemente rápido Y a ver si consigo pasarme esto Que quiero ver lo que hay detrás, tío De todas formas, lo he dicho Si llegué tan lejos en primer intento En el extremo es que es un puto paseo con chips Extremadamente paseo Ahora, seguramente no me lo vaya a pasar hoy Pero bueno, tengo 2 horas y 20 minutos Para pasarme el juego Ah, Ratzala, tú que estás por ahí, ¿crees que me da tiempo? Vale, ahí lo tenemos La parte del bullet hell se me hizo... O sea, con chips la pude pasar Pero me dolía la mano de tanto esquivar Vamos a ver ahora Si no mueres si llegas... O sea, que me quedan más de 2 horas de... What the fuck, ¿en serio? O sea, no me lo voy a pasar hoy tampoco Porque, a ver, vale que yo esté diciendo que sea un paseo Pero en el extremo seguramente vaya a morir No lo sé O sea, pues sí que... Sí que tiene pinta de ser largo el... El final, entonces Parece que hoy tampoco me lo paso entonces Su puta madre Solo espero que me dejen guardar, tío Que me dejen puto guardar En algún momento o algo Y que el siguiente stream lo pueda continuar Desde un poquito más avanzado Porque si no estoy jodido Me había visto el mando como que me había dado una bola Pero digo, wow Eso no lo podía esquivar en el cambio de cosa Me puedo permitir hasta licencias con los chips de ampliación En plan, ponerme a tirar lasers y demás como total Los proyectiles que vayan a venir a mí Se van a ralentizar de la hostia Luego tengo el sobreacelerar y demás Bueno, flipas Me puedo tomar todas las licencias del mundo Lo so through Luegorabar Agua Lo so through Yo Lo so through Lo so through Lo so through Lo so through Lo وم estoy mu... what the fuck digo, estoy muerto por tirar mal el láser si no mueres si llegas, o sea, dos horas y veinte de final tengo por delante, hostias voy a morir, fijo, o sea, no creo que me lo pase a la primera todo y tal, aunque lleve el chip si sea paseo en algún momento seguro que la voy a cagar, como antes tenía que haberme guardado el láser, fuck está complicado el asunto ahora antes lo pasé muy fácil la zona del bullet hell y ahora me he muerto a la primera, fuck si no mueres mucho, ok, ok, ok pues tenía yo, cuando he empezado y demás, digo, tenía una fe de la hostia digo, me lo paso easy pisi a cuarenta minutitos y demás vemos el final, por fin conozco el final de la historia y demás o el final que sea a... y gigis y su puta madre ahora estoy viendo que quizá quizá, 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 no me lo paso tampoco hoy solo espero, tío, que me dejen guardar en algún puto momento, macho porque como tengan que repetir lo de las putas navecitas que, por cierto, no estabas al principio del stream pero, eh, estaba yo dándole tries, ¿no? antes de empezar el stream y demás a... me quedé sin tiempo porque dije que iba a empezar a las siete de la tarde de España o sea, a las diecinueve... España, que son las, eh, las doce de la mañana en México a... me estaba quedando sin tiempo y digo, me lo voy a poner en difícil, eh... me voy a poner en difícil solo para esa zona porque, total, yo ya me lo paso en extremo no tengo nada que demostrar, ¿no? ah, digo, y así puedo empezar ya con el puto stream bueno, me lo pongo en difícil y me siguen matando de un golpe me lo he puesto en normal me lo he puesto en normal para poder empezar el stream porque es que si no, no podía hacer el stream me lo puse en normal, luego me cambié la dificultad pero me siento extremadamente sucio a pesar de que ya me lo he pasado, no tenía nada que demostrar y demás a... su puta madre, me siento muy sucio y aquí estamos y digo, guau, que puto paseo estoy avanzando de la hostia, no sé qué, todo a la primera su puta madre me como esa hostia y ahora tenemos que avanzar desde mucho más atrás a ver, o mejor voy a llorar cuando cheque ahí ah, sí, eh... yo creía que en el difícil iba a aguantar dos golpes pero no, solo aguantas uno al menos de... el golpe que me comí fue de espada igual con la metralladora o con el láser aguantas más de uno que no creo con la metralladora igual y con los misiles igual pero con la espada aguantas uno y con el láser supongo que también aguantas uno que con chips está mucho más fácil y tal el sobre la aceleración me... me ha hecho poder hacer los hackeos muy fácil el... no sé qué más chips me han ayudado en esa zona pero sobre todo sobre la aceleración es el que más se... el es el que más se... que no lo sé ottil tu верes el集 el consensor es bueno bueno sabes la cosa la cosa lef es un lef Ese está más controlado que su puta madre ya Ahí estamos, ya lo tenemos En el bullet hell me puedo morir hasta con chips Pero la primera vez que lo he intentado con chips ha sido pasármelo a la primera Así que tengo que ir con un poquito más de confianza y spamear el botón de esquivar como antes Vale, que venga ya el boss, que tengo preparado un regalito Toma regalito Vale, volvemos a A2 Y ahora la parte importante es la del bullet hell Me ha salvado el... pues casi estaría muerto ahí Me ha salvado el chip de recuperación este que tengo Pero debería haber muerto ahí Vaya puta tontería Lo dicho, cualquier error en el extremo te puto mata Aquí me han salvado los chips de ampliación precisamente Y la primera vez que hice el bullet hell sin chips Estaba que me lo pasaba, tío Me acuerdo ahí esquivando como su puta madre Ahora es lo mismo, pero... Pero claro, un poquito más fácil con chips No, mierda, estoy casi muerto ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas Hoy no... no voy a hablar mucho, como podéis ver Porque... A ver, vale que ya estoy diciendo todo el rato que es un paseo Pero si me dan cualquier golpe muero Así que tengo que estar medio focus y tal Ya me duele el botón del skip Y no he llegado a la fase del bullet hell Estoy jodido Antes es que fue bastante... fue bastante exigente Tuve que, de hecho, pausar y descansar la mano un poco A ver, como no te das la cámara ¿Qué tienes el pelo raro? No, es que hay 37 grados En la calle Ahora mismo en Madrid Si te hubiera puesto los focos Y las puertas cerradas y demás La próxima bajada para la iluminación Y el chrome ha puesto... Por lo que haría 40, 41, 42 grados en mi habitación Y es una puta muerte Así que digo, hoy sin cam, no jodas Hace demasiado, demasiado calor Y todos los streams que estaba haciendo Recordad que con lo del calendario y demás Ahora lo he puesto en hold Porque era jodidamente infumable Ya me estaba empezando a afectar Y digo, bueno, paso Aparte, otra excusa número 2 La Play 4 que me prestaron La mayoría de los juegos que tengo ahora en el calendario Son con la Play 4 Bloodborne, Final Fantasy VII Remake y demás No quiero que se me sobrecaliente Y me palme Así que lo tengo bastante en hold Pero hoy lo de la cam es básicamente eso Hoy lo de la cam es básicamente que Hace un calor de la hostia Y como ponga los focos Ya es demasiado Lo de la cam es básicamente asi los y más Y la plan es luego blew el Lo de la égalidad Lo de la排gt Lo de la coccodión Lo de la wiad accelerate Lo de la claim Lo de la tuya Lo de la mat es básicamente Lo de la empieza Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Has practicado mucho? Como parece. No. De hecho, lo dejé... La última vez que lo intenté fue hace... Pues ya casi un mes y no lo he vuelto a tocar desde entonces. Así que no he practicado absolutamente nada. Vale. Ha sido hablar y ha sido cagarla. Para que veáis que cualquier fallo de concentración te comes un golpe y vuelves al principio. Estuve a punto de pasarme de esa zona del buleger sin chips de ampliación. Estuve muy cerca. Con chips de ampliación no voy a decir que sea extremadamente fácil, pero se facilita un montón. Se facilita un montón. Ahora, desde el puto principio. Vamos a ello. Me ha matado el enemigo más subnormal de todo el combate. El enemigo más subnormal. Y hay que repetir... Cada vez que palmas... Si palmas sobre todo justo al final, tienes que repetir como 20 minutos de combate. O sea que... Igual no me lo ha pasado hoy. Ya voy a pensando. Vamos, con los chips de ampliación se facilita un montonazo el combate. Demasiado. Ahí estamos, muchas gracias, tío. Ahí estamos, muchas gracias, tío. Ahí estamos, muchas gracias. Ahí estamos, muchas gracias. Vale, siguiente fase. Esto es muy largo, gente. Esto es muy largo. Cualquier error lo he dicho. Tienes que volver al principio. Y ya no es que sea en plan... Con los chips de ampliación se facilita un montón. Lo he dicho 20 veces. Pero es que es mucho tiempo estando concentrado. Incluso una bolita de estas me mata de un solo golpe. Y a pesar de que ahora es bastante fácil en general con los chips y demás... Hay que estar concentrado mucho rato, mucho rato. Tus pulsaciones son 81 y estaría 120 mínimo porque lo que estás haciendo es mucho. Es curioso porque es solo por quitar la cam. Ya me baja las pulsaciones como en 30. Y con Nier Automata y juegos en los que tengo que estar extremadamente concentrado y que no sean competitivos. En plan de yo contra otra persona. Estoy mucho más tranquilo. Estoy mucho más tranquilo. Por ejemplo, esto se supone que está en modo extremo. No mucha gente se lo pasa así y demás. Se supone que es difícil y tal. Aunque sea un jodido puto paseo. Y yo estoy mucho más tranquilo que si estuviera jugando Starcraft, por ejemplo. Lo único que me duele es ya la puta mano. De puto esquivar. Me duele ya la mano que flipas. Pero de tranquilo estoy mucho más tranquilo que si estuviera con... Ya digo, en un juego competitivo. Contra otro humano. O que si tuviera también la campuesta. Soy alguien muy nervioso, muy... Un poco nervioso con cualquier cosa. O sea, que lo de la cama ayuda muchísimo. Pero igualmente, jugando a Nier Automata, he estado streams con 70 pulsaciones. Fácil. Porque Nier no es competitivo. Y estoy tranquilo cuando no tengo que competir. O sea, aquí solo compito contra... Contra... Mí mismo y... Y sé que puedo hacerlo y demás. Cuando compito contra otras personas, tiendo a pensar que soy peor. Pongo nervioso. ¿Otro humano? O sea, insinuó que... También es verdad, cierto. No obstante, me he tenido que... Lo he tenido que poner en normal un segundo porque no me daba tiempo para el stream. O sea, soy una... Alguna especie... Alguna sub-raza de... Dejadamente parecida a un humano. Eso hoy. Otros días soy... Yo que sé. Alguna especie de... Coming inacta, dirían las máquinas estas. Que me he vuelto un puto dios. Al menos en este juego. O sea, sí. Sufis humanos. Destruyeron la humanidad. Hijo de puta. Oh, no quiero hacer otra vez el bullet hell, tío. Me duele las putas manos ya. Tengo que pasármelo ya. No quiero hacer otra vez. Tengo que haberme guardado el puto láser para ahora. Estoy muerto. Necesito usar el láser. Esta colocación es un poco mala. Sí, no. En esta colocación estoy muerto. Me da mal que me ha salvado el chip de... De recuperación. Que si no, estaba muerto ya. Con ese golpe que me comí. Ya me comí un golpe. Pero... Los porcentajes han estado a mi favor y... Me han devuelto la vida. Me da chip rotísimo ese. Y sobreacelerar otro que tal cual. Puedo estar esquivando toda la puta vida si quiero. ¿What? ¿A dónde ha ido el láser? Madre mía, si yo estaba apuntando para adelante. Madre mía. Casi muero, eh Está a punto de comerme una No, fuck, casi No, fuck, casi Paseo apacible por el campo Dificultad extremadamente easy Los chips de ampliación están puto rotos Los chips de ampliación deberían ser puto ilegales Son demasiado Están super rotísimos Madre mía Puto chips de ampliación Está puto rotísimo Sobre todo el sobreacelerar, tío Estoy muerto, 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 muerto Fuck Si están rotos como es que mueres Hazlo tú A ver si sobrevives Están rotos Pero no quita para que tengan Estar confronto Durante mucho tiempo Y muera de un solo golpe Ayudan muchísimo Pero igualmente De hecho me he pasado todo el juego Sin chips de ampliación Prácticamente Que están rotos no quiere decir Que sea yo inmortal Todavía Los reflejos los tienen bien habilidosos ¿No? Oh, wow Que va Que va, que va, que va No, no me lo he tomado mal Pero es que es muy fácil hablar Pues ya te digo Tú inténtalo A ver Entonces si Rattara tiene razón Eso creo que es un robot Ah, wow No creo Estoy leyendo un poco Fuera de orden Pero bueno Vale, vamos con A2 creo ahora O sea, con 9S Ahí estamos Voy a mantener el focus Porque ya habéis visto Cualquier Cualquier cosa Cualquier cosa me muero No estoy bien colocado aquí Ahí estamos Vale, A2 A ver si consigo hacerla 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 Duele la puta mano, macho Me duele la puta mano Ya de esquivar Fuck Tengo que hacerlo de golpe O si no No lo vamos a acabar hoy Quería que venía ya el boss Hay enemigos todavía O puede ser un caballo Si, por los pezuñazos Que le estoy metiendo Al botón de esquivar, ¿no? Voy a tomármelo en serio Así que Puedo morir en cualquier momento Aunque sea Esta parte a priori fácil No puedo relajarme Aquí Gracias por ver el video. Vale, ahí lo tenemos. En Dazzles te ponen la armadura macheta, ni Smurf ni Austin te matan. En Dazzles normalmente lo juego sin subirme la vida y sin armadura y sin escudo. Pero ahora como estoy haciendo el reto sin Dazzles sin morir entero, de principio a final, ahora sí que me estoy subiendo la vida y demás. De hecho, el otro día hice stream de Dazzles sin morir. Ahora sí que me estoy subiendo la vida, así que me puedo poner armadura si usar el escudo y demás. Pero sí, normalmente me lo paso sin subirme la vida, sin escudo, sin armadura y sin nada. Full focus ahora. ¡Vamos! 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 Es muy fácil la mecánica Te avisa cuáles son los que se van a mover Y en qué orden Y luego tú los vas esquivando Primero ese Luego ese Y luego ese Te lo anuncia Y luego te hace el ataque O sea, es factible Incluso sin chips Esta fase WTF Me estaba rascando la nariz Y le pulso sin querer Es muy factible esta fase también Ya lo he pillado Vale, uno No he visto los demás No he visto cuáles van a atacar Uno Dos Solo he visto El tercero es ese Vale ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 primero este 2, 3 y vuelve cambiamos a Nines eso espero, eso espero a ver si puedo tío, a ver si puedo 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 4 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Dos, solo he visto el dos y el tres Dos, tres Uno, dos Y vuelve Muerto Lo siguiente no lo he visto nunca Todavía hay misiles What the fuck, no Todavía queda este Y este está vivo Todo esto es nuevo ahora Hostia, no me jodas Uno Dos, tres Uno, dos Tres Cambio Láser por mi derecha, láser por mi derecha Dos Tres Láser por mi derecha, láser... No, vale Se reinicia ¿Y ahora qué? Hostias No, no, no No, what the fuck Esto de los cambios es una grandísima putada Creo que he visto el dos Ese era el dos, no he visto el tres Vale, y vuelve ¿Ahora qué? ¿Cuál es el patrón ahora? Vale, sencillo Fuck, 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 fuck No, 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 no Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Se me ha puesto a disparar justo ahí Se me ha puesto a disparar justo ahí Se me ha puesto a disparar justo ahí Se me ha puesto a disparar justo en medio del este Iba Estaba ya hecho Me cago en la puta Me ha salido de la animación de De la carga O sea En medio del salto Me ha salido de la animación de la carga En medio del salto Fuck Desde el principio Me ha salido de la animación de la carga Su puta madre Fuck Hostia, me he reventado la mano ya, eh Un ven de tarifa ahí Uf Pues me he reventado la puta mano, tío Reventado la puta mano Va a ser corto el stream hoy Porque me duele demasiado la mano, fuera cañas Vamos a hacer un par de intentos más Voy a descansar un poco aquí al principio ahora, eh Que esto es fácil Su puta madre Joder, macho Te lo puedes pasar así descansando Estoy jugando con una mano ahora mismo No, 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 no No, no 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 Estoy hasta cansado, tío Sabe yo por una puta hora de directo ¡Gracias! ¡Gracias! Esa primera fase es bastante fácil cuando te la conoces Y sin conocerte la también Vale, nenes No me lo he pasado, oye No me lo he pasado No me lo he pasado Es demasiado largo Es demasiado largo Pero igualmente está asequible Está asequible Al menos esta parte Luego no sé si Si vaya a haber Después de este boss tendría que haber algo más, claro Lo que venga después de esto Que supongo que será muchísimo más difícil Porque si no es un paseo al final A saber Está dando hasta asma Ya me quedo en la puta Su puta madre Y si... No me quedo en la puta 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 ¿No? De acuerdo a esto, pull a hell. Se nota un montón que estoy descansando la puta mano, o sea... Me voy a comer alguna hostia por gilipollas, pero estoy calculando para no tener que... Que usar demasiada la mano derecha, que la voy a esquivar. Pule a hell. Y empezamos de puta madre. Me he quitado dos de las máquinas que más me joden Empieza muy bien esto Sí, 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 empieza muy bien Muy, muy, muy bien Esta vez me he guardado el láser y se nota el puto láser Cuando te lo guardas Casi me mata ese, casi me mata Vale, dale Buah, no me lo puedo creer He ido directamente a comerme el coso Fuck, estaba atento a... Tenía que romper una de las bolas Fuf, era hora y veinte del stream Y estoy como si hubiera jugado mis dos horas de StarCraft Hostia puta Vale, último intento, sé que va a ser muy corto hoy Pero luego tengo el estreno de la pendeta League a las 10 en YouTube Exclusivo en YouTube Así que vamos a hacer el último intento Vamos a continuar intentándolo hasta que no lo pase mañana Voy a sudar polla absolutamente Porque de hecho venía haciéndolo hasta ahora Todavía no se relajan las temperaturas Así que no voy a poner demasiado la play Último intento de Nier Automata por hoy Y mañana continuamos Yo esto me lo tengo que pasar Aparte yo creo que me he quedado muy cerca de matar al cosi este Después del cosi a saber que hay Tiene que haber otro boss fijo Pero fijo Así que Al menos me ha servido para Recordad que La mayoría de fases de este boss Era la primera vez que las veía O sea que me ha servido bastante para aprender Me ha servido bastante Seguro que esta puedes Voy a intentarlo tío Voy a intentarlo Voy a darle al máximo Ni descansar mano ni pollas Esta vez va con todo Esta vez va con todo Con todo lo que tengo Con todo lo que me queda Más bien Fuck Lo que no se es porque La gente normal Supongo que no se cansaría tan rápido Yo estoy demasiado flojo No se No tengo ni idea No la gente normal No jugaría esto en extremo Bueno en modo paseo Perdón Que extremo con chips Es modo paseo Esto esta medio complicado Bueno Esta ligeramente Ligeramente Muy poco Si eso Un poquito difícil Porque es el final del juego Si no fuera el final del juego Super put De hecho Gran parte del juego Ha sido un paseo Sin chips Con chips ya Guay Imagínate Yo desde el principio Con chips Habría sido en plan What? Y esto es extremo? ¿Donde esta el extremo? Perdona juego Vale Vale Pasamos al siguiente Voy a aprovechar Para pestañear un poco Que su puta madre Voy a aprovechar Y Y T Al Vamos a darle el regalito al colega, se viene, es su cumpleaños hoy. Felicidades hijo de puta, toma. Fue un sorteo si quieres para ti. Pasamos con A2. Es esta vez paso del bullet hell. Había hecho lo difícil en el bullet hell y no hizo lo fácil que era matar a las dos máquinas cuando se quedan aisladas, a las dos guardas. Sobreacelerar esta muy roto. De hecho, no aprovecho al máximo la capacidad de sobreacelerar porque no estoy acostumbrado. Sigo con mi estilo habitual de puerto esquive. Esos gilipollas, que flipas. Acabo de hacer el gilipollas infinito. He gastado el láser para nada porque se me había olvidado que venía el bullet hell. Fuera que se me había olvidado. La acabo de liar que flipas. La acabo de liar que flipas. La todo es quinta, me agarró. Le sesión roda que limp popó hasta encerrar frao. La hasta continuinga el curso. Me agarró. Realmente puede ser el láser para oikea mat mujeres, que molesta. wus eating en cuota. Vaya Scripture haces. Quweven en cuota. Life haces quexualidad desde hace unos 10 eros. Basta el Pierre Pinto. Fue una arrota. 2JP Sobreacelerar, está rotísimo. Mi puta malo macho, joder, vamos con todo. No, no. Uff. Todavía me queda muchísimo. Lo más difícil no ha pasado todavía. Más difícil por lo que he visto de momento no ha pasado todavía. No. 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 Eso, oh que mal Que mal, que mal, que mal Otra más, otra más, otra más Tiene que ser otra más Tiene que ser otra más, esta ha sido demasiado Demasiado puta mierda, otra más, otra más Otra puto más Todavía son las 8.40 Hasta las 9 yo creo, vamos a intentarlo Luego desayuno y tenemos el Estreno en Youtube de la jornada 3 de la Vendita League Así que 20 minutos más Da igual que hubiera dicho que el anterior era el último Me suda la polla, yo tengo que pasarme esto Aunque ya no me da tiempo ni de coña, pero bueno Vamos a ello ¿Por qué todavía se mueve? Seisón, el enemigo de la jornada ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve todo lo que se mueve? ¿Por qué no se mueve todo lo que se mueve? ¿Por qué no se mueve? Hasta las 5 de la madrugada No, hoy no puedo, hoy no puedo Si no tuviera el estreno en Youtube Seguramente seguiría hasta más de las 10 A pesar de que las 10 suele ser mi hora de terminar Pero hoy Hoy tengo que estar presente En la repetición Así que no podría Tendría que acabar antes de las 10 Sí o sí Para ir a Youtube Y aparte quiero desayunar que todavía no he comido Igualmente Fuera coña En los 3 que he echado Me he puto destrozado a la puta mano derecha Te及o ¿Cuál es el señor? Desayunar, desayunar No sería cenar, para una persona normal, sí Yo como prácticamente una vez al día solo Y aún así estoy puto foca Estoy haciendo ahora deporte y demás Se ha adelgazado un kilín Estoy ahora en 89 Pero con unos 77 que mido yo 89 kilos es estar pasado de peso 14 kilos Así que solo como una vez al día Pero es hasta contraproducente yo creo Y no es que me esté forzando a hacer eso Es que no sé, siempre he sido un poco así Buah, estoy súper cansado y solo he hecho Hora y puto media de stream Me cago en Dios Te voy a echar la culpa al calor Porque no es normal, vale que yo soy bastante flojo Pero no tanto Vale, cambiamos O sea, es el más flaco del mundo, ¿no? Ah, ojalá Bueno, ojalá, ¿no? En realidad yo lo que quiero es un cuerpo normal Para... Se supone que mi... O sea, lo normal para mi altura Unos 77 es eso Son 75 kilos Y yo estoy en 89 ahora Así que estoy... En teoría... Luego depende del cuerpo de cada uno y demás De la constitución y eso Pero en teoría debería ser 14 kilos más delgado Y mi constitución, o sea... He echado mucha espalda y demás Porque ya soy viejo Pero... Tampoco soy grandote y tal O sea que... Los 75 kilos me cuadran para... Para alguien de mi altura Que de hecho... Siempre he pesado en plan... Siempre estaba en torno a 59, 60 kilos Cuando iba al gimnasio y demás O sea, pesaba incluso menos de lo que... De lo que me correspondía Cuando era un poquito más joven He pasado de estar muy delgado De estar muy gordo Básicamente La gente se hace vieja Y su puta madre ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que viejo cuántos años tienes? 29 29 del 14 de abril Hice O sea, estoy ya de... 29 son prácticamente 80 29 está muy cerca de 30 La crisis de los 30 Es la crisis de los 40 La crisis de los 40 Es estar prácticamente muerto Con 80, 90 más o menos Así que tengo... Cerca de 90 Y fuera, coña Tal y como estoy de cascadísimo Lo parece que los tengo Su puta madre, macho Ha hecho el ataque demasiado rápido O yo he cargado el láser demasiado tarde Creo que he sido yo El que ha cargado el láser demasiado tarde Esperaba Que ambos hicieran bullet hell Así me daba tiempo A cargar el puto láser Pero ha hecho la rueda Y la animación del puto láser Me ha dejado muy vendido ahí Me ha dejado demasiado vendido Vale, ahora sí que sí Confirmado 100% real No fake Último intento Te tardaste, sí Tarde muchísimo A ver Yo digo que unos 25 o 30 Hostia, no te la has jugado mucho, eh No te la has jugado mucho, cabrón Sí, entre 25 y 30 tengo O sea, que tengo 90 Y estoy a punto de morir 29 igual a 90 Y mal llevados Muy mal llevados Si es que hay alguien Que lleve bien los 90, claro Que lo habrá, supongo De hecho No sé Bueno No sé si os pasará En algún momento de vuestra vida Pero De esto que estoy yo Con mi coche Conduciendo y demás En plan ¿Para qué usar la acciona? Porque tengo el coche, ¿no? Y ves a autogenarios Puto haciendo footing en grupo Y dices Algo estoy haciendo mal En plan Ese puto viejo Que parece que Podría morir En cualquier momento Se le ve No solo no parece que podría morir En cualquier momento Sino que Se ve más joven que yo Tiene más Cardio que yo Su sistema cardiovascular Debe ser muchísimo mejor que el mío Y debería estar Prácticamente muerto Pero yo si hago lo mismo que él Así que me muero directamente Y él aguanta Cada vez que veo a un señor mayor Haciendo footing Algo se me retuerce por dentro En plan Voy a morir Bueno, joven Con 29 ya puedo Ya estoy en la tercera edad Y tal Pero No voy a durar mucho más No tengo mucha esperanza de vida El estado se va a ahorrar Mi pensión de jubilación De hecho no estoy cotizando Una puta mierda Así que Se lo va a ahorrar igualmente A 29 igual a 90 Sí, tal cual En mi caso al menos Está totalmente justificado O sea Ando de aquí A la vuelta De la calle Y tengo que Tomar un checkpoint Campamento base En plan Después de 10 metros Porque la palmo No ayuda No ayuda el asma La alergia Todas esas putas mierdas Pero es acusado O sea Es que no tengo Una puta mierda Resistencia yo ahora ¿Qué es eso? ¿Tú ves a señores mayores De esto En plan De 50 60 años? What the fuck ¿Qué cojones me ha salvado el chip? Me ha vuelto a pasar El error De antes Que casi me lo pasó Es súper triste Es en plan Veo a esa gente Digo Olé tus putos juegos Tío Así tenía que ser yo Pero Pero su puta madre La cague Casi Quería apurar ese timing Y casi la lia Si hubiera sido Otra ataque Estaría muerto Ahí estamos Siguiente fase Y he descansado Un poquito La mano Me acaba de salvar La vida del chip Otra vez creo Porque ahí me he comido Un golpe Estoy intentando Testear límites Ahora un poco Cuando lo veo seguro No entiendo Cómo pasas A 120 130 76 80 ¿Estabas en 120 Antes? Yo ya te vi Digo soy una persona Muy nerviosa En plan De carácter Muy tranquilo Y de Cuando estoy haciendo Algo con Con otros humanos Muy nervioso No se me da bien Por algo soy como soy Supongo En plan Yo que sé Pero es eso Mi carácter Es muy tranquilo Y cuando estoy Con otras personas Estoy muy nervioso Siempre No me gustan Los seres humanos Supongo Una puta mierda O sea ¿Qué pasa de 120 A 70? Será algún momento Puntual En el que me puse Muy nervioso En plan Algún momento De tensión Con el boss O algo O puede haber sido También un error De la pulsera Bueno La pulsera De la cinta ¿Qué? Pero si lo había ¿Qué cojones? Lo había esquivado En el momento justo ¿Qué cojones? Igual es por el ángulo Que he elegido para esquivar Fuck ¿Qué puta mierda? En los finales Ah, claro En los finales Es que sí que hay Sí que hay tensión Se pone Se pone cabrón A la cosa un poco Se pone bastante cabrón A la cosa un poco Ahí En En los finales De los tries Y demás Bueno gente Esta vez sí que sí Lo vamos a dejar por aquí No Por más que pongo en el título En el próximo título Voy a poner Voy por el final Pero no me lo voy a pasar hoy Para ver si me lo paso Por su puta madre Esta vez me di cuenta De que antes de Entrar en este ascensor Se podía guardar Así que Antes de despedirnos Completamente Y de hacer la raid Y demás Vamos a comprobar Una cosa Porque como tenga que hacer Lo de las navecitas Otra vez Me voy a caer En toda su puta madre Me voy a caer En toda su puta madre Pero por 10 Vamos a ver Y Manda huevos Que la otra vez Que me lo pasé Ahora he tenido que hacer La La movida esa Que ahora me rocí Un poco de ácido En mi puta horrible cara Eh La otra vez Me lo pasé En extremo Y demás Esta vez No me daba tiempo Para empezar el stream Me he tenido que Bajarle la dificultad Y luego volver a subírsela Que bueno Ya me lo había pasado Una vez en extremo Así que no No tiene Mayor complicación Pero me jode Porque yo podía Haber guardado La otra vez Vamos a comprobar Si me deja en la misma zona Yo podía haber guardado La otra vez Y no me di cuenta De que De que me dejaban guardar Y eso que está Atento todo el rato ¿Me devolverá Al principio O me devolverá La zona antes del ascensor Si me devuelve Antes del ascensor De puta madre Pero de putísima madre Si tengo que hacer otra vez Lo de las máquinas voladoras Pues me voy a pegar Un tiro en las pelotas Estoy así a bocajarro En plan Con yo que sé Con un AK-47 Vale Pues me voy a pegar Un tiro en las pelotas Pero no porque No eso Sino porque la otra vez No me di cuenta de esto Como haya ahora Algún logro De pasárselo en el extremo No me lo van a dar Porque Este Este checkpoint Ahora mismo Vale que tengo otros Save states y demás Y podría repetirlo Pero Este checkpoint de ahora Es después de haberme bajado Durante un minuto La dificultad Por debajo de extremo Así que como haya algún logro Ya no me lo van a dar Y es una putada Eso es trampa Bajar la dificultad No Ya lo expliqué al principio Yo lo he hecho Todo el juego en extremo Y esta parte me la pasa en extremo Ahora Lo bajé puntualmente Porque esa zona Ya me la había pasado Entonces como tenía que Iniciar el stream Y no me daba ya tiempo Que me lo estaba pasando en extremo Pero no me daba tiempo Estaba bastante complicada La parte De justo antes de esto Digo pues para No dejar aquí El stream colgado Me lo bajé Me lo pasé Y me lo volví a poner en extremo Pero esa zona Ya me la había pasado O sea Aunque no me dieran el logro Ahora De todas formas Lo voy a repetir en extremo Para que me den el logro O sea Yo si hay logro Lo quiero Pero Actualmente Estando aquí Yo esto ya me lo había pasado Así que igualmente Me lo he pasado todo en extremo Así que gente Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver si tengo Algún colega conectado Mierda Para hacer la raid Vamos a ver Quien está conectado Por aquí A ver A ver A ver Tenemos 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 Al Redox Se la vamos a hacer A Redox Y nada gente Muchísimas gracias Por haberos pasado Mañana continuamos Nier Automata Antes de Nier Automata Vamos a continuar Un poco la run De Dark Souls 1 Sin morir Espero no morir Luego haremos Nier Automata Y a las 10 Como siempre Empiezo las repeticiones En Youtube Así que Para el que quiera ver La jornada De la Vendetta League Les espero ahora En apenas Una hora En Youtube Gracias que Todas las repeticiones De todos los streams El calendario No lo estoy siguiendo actualmente Lo empezaré a seguir Cuando bajen un poco Las temperaturas De nuevo El calendario Que tengo fijado Pero todas las repeticiones De todo lo que haga De todos los streams Que haga Empiezan a partir De las 10 Todos los días En Youtube Así que Esa es la hora fija Siempre hay una repetición A las 10 en Youtube Así que Os emplazo Diariamente A las 10 O a España Claro A que os paséis por Youtube Para ver que contenidos Hay por ahí Y nada gente Vamos a hacer la raid Y nos vemos A ver Que lo ponga Y nos vemos Mañana Con Lo que he comentado Con un poquito más De Nira Automata A ver si me lo paso Ya de una puta vez Y Dasulsuro Sin morir Así que nada gente Muchísimas gracias Ratava por pasarte Por la suscripción de ayer Muchísimas gracias Pauxio A A Pabloski Y a Y a War Por las raids Y nos vemos mañana Hasta luego Adiós Bueno voy a esperar Para que cargue la raid Ahora si Nos vemos mañana Hasta luego Adiós Todavía no me deja lanzarla Todavía no me deja Todavía no me deja Todavía no me deja Ahora si Hasta luego Adiós Va a agradarme que lo vea Otra persona Hola 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 Bienvenidos Hablando de pezones Que vaya muy bien Gracias por la raid Nosotros estamos con su ikoden 4 No sé si lo conocéis Quien haya venido con la raid Hola Hola Pauxio 3 Pauxiyu 3 Perdón Pau Te llamo Pauxio